Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia, siempre quiero ser. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. No se entendemos por estar, solo tú nos llenarás a la adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia, somos amante de tu presencia. Y siempre queremos ser. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Queremos ser Soy amante de tu presencia 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 y siempre quiero ser. Me conecté con esta canción en el momento que lo escuché en el carro de mi amiga Becky. Es una verdadera expresión de lo que siento. Yo soy amante de su presencia. No hay otro lugar donde yo prefiero estar que sino en su presencia. Hacerme como una niña delante de él, amarlo y dejarlo a Dios que me ame a mí. Mis momentos más preferidos han sido en tiempos de adoración. En el libro de Lucas cuenta la historia de la mujer pecadora. Una de las historias que más me ha tocado. Que llevó un hermoso, esta mujer llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Y dice que llorando se arrodilló ante los pies. Sus lágrimas estaban cayendo ante los pies de Jesús. Y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando empezaron a criticar a la mujer por esta acción, Jesús vino a su defensa y dijo, Mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies. Pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con su cabello. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona que se le perdona poco demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, Tus pecados son perdonados. Como la mujer pecadora que ungió a Jesús con el perfume, ella solo se enfocó en la presencia de la persona que le había perdonado de todos sus pecados. Ella lo amaba y lo honró incluso cuando todas las personas que estaban allí no lo hicieron. Su acto era uno de pasión. Porque esta es la única manera que debemos adorar. Ser amantes de su presencia. No dejar pasar en ningún momento su presencia.